En Puerto Rico nosotros tenemos un problema de sobrepoblación de animales. Nos dan la apariencia de un país tercermundista, ¿verdad? Y yo decía, pero ¿cómo va a ser posible si Puerto Rico es una parte de los Estados Unidos? Abandonan aquí perros casi todos los días. Yo veo perros nuevos. 25 perros en tapar y cuidado, y cuidado sin más perros. Abandonar el animal, que es uno de los problemas más grandes que tenemos aquí en Puerto Rico, es ilegal. Aparentemente la ley que hay, no sé, no respetan. Los pejos salieron de un momento, de repente, y le atacaron a señores, la jodearon. Las personas no quieren esterilizar, tampoco quieren adoptar, entonces los animales se siguen reproduciendo. Si ellos se concentraran en más en esterilización... Es que son las bolas. Yo sí creo en la eutanasia. Yo no comparto la visión de que la eutanasia sea la solución. Si ella no lo hubiera visto, cuando viniera a la basura, recoge en la basura así la mente y lo hubiera triturado. Tirar un perro por un puente no es muerte sin dolores, crueldad. Yo no he muy me. ¿No puede ser? Yo no quiero ser.